Mérida. Infructuoso resultó el intento de fuga del conductor de Ultsuru, luego de ocasionar un accidente en pensiones. Choque matutino en la calle 13.54, un Ultsuru transitaba de poniente a oriente, al llegar al alto no lo respetó y cruzó. En ese momento, transitaba con preferencia sobre la 54 un pointer, que impactó en su costado derecho al Ultsuru. Por el golpe, el pointer giró y quedó mirando hacia el oriente, mientras que el conductor del Ultsuru, en su afán por huir comenzó a transitar hacia el norte, sin embargo, solo alcanzó a avanzar unos 30 metros y su vehículo se detuvo. El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. Descuadre de llanta delantera El conductor del Ultsuru fracasó en su intento de huir porque se descuadró la llanta delantera del costado derecho. Dijo que quiso huir porque no tenía licencia y su vehículo no estaba asegurado. Fue retenido por los vecinos y luego entregado a la policía. Acuerdo con la aseguradora El guiador llamó a un amigo, quien llegó a los pocos minutos e intentó que llegaran a un acuerdo entre ellos sin la intervención de la aseguradora. Si bien en la aseguradora van a cobrar más, si quiere lo lleve al taller que usted elija, le propusieron a la conductora del pointer. Le indicaron que no era posible, y que si querían llegar a un acuerdo que lo harían con la aseguradora. No podemos confiar en alguien que se quiso dar a la fuga, respondieron. Sin dinero no se llegó a un acuerdo porque el conductor del Ultsuru no tenía dinero para garantizar el pago. La policía le dijo que sería multado por manejar sin licencia, no respetar un señalamiento de tránsito, y se le perdonó la multa por no contar con seguro y por intentar darse a la fuga. Fue trasladado al edificio de la SSP, para luego ser puesto a disposición de la Fiscalía. David Chan